¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! 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 No me hacen caso. Bueno, mientras tanto voy a decir también que quiero agradecer a vosotros que vengáis, que sin vosotros, por supuesto, no podríamos estar abiertos estos 40 años. Y aquí vienen mis hermanos, bien, muy bien. Y ahora, y ahora, que venga Beatriz Fernández. A ver, Maribéa, a ver, por favor, Beatriz. Maribéa, por favor. Venga usted. Que venga con la muleta, por favor. Que venga. Vamos. Está, bueno, aire, aire. Dejadla pasar, por favor. Bueno, como he dicho, es un homenaje a los fundadores. Beatriz y Tino. Tino y Beatriz. Conta tanto, tanto, monta. Tanto, monta, monta, tanto. Vamos a regalar un ruego de flores. Los tres chavales de Gregorio. ¡Viva el artillo! ¡Viva el artillo! Te tendrás que agachar un poquitín. Ahora nos va a contar, Beatriz nos va a contar, por favor, escuchen atentamente cómo fue la inauguración de este establecimiento. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por haber venido, que sois los principales clientes. Entonces, bueno, aquí se me dio José, que cuente una anécdota de cuando empezamos en el bar, que estábamos mi suegra y yo y otro chico limpiando, para otra, pues para descentrarlo un poco, ¿no?, para empezar. Y con la cuestión de empezar en dos o tres días, pero ahí que viene José el de la Maza, José el Canino, y nos pide, y va, oye, que me tenéis que dar una copa de coñaz. Dice, venga, dame un terri. Digo, bueno, pues es que estamos limpiando, hombre, espera un poco. Pues venga, que no, que quiero que me deis un terri. Pues nada, pues que nada, que tuvimos que darle el terri y así fue con pezotodo. Eso fue el acto oficial de regulación de Martino. ¡Una copa de terri, sí señor! Bueno, muchas gracias y ahora van a empezar a seguir tocando aquí esta gente, a ver. Le mando un beso desde aquí a mi marido, a Martino. Ahora van a tocar aquí, bueno, a ver, también tengo que decir que todos los que han venido son mis compañeros de la vidriera, mis compañeros de Rabel, y ahora van a empezar con nosotros Javi, Manolo, Ángel y, por supuesto, Esteban Volado. A ver, venga un pan acá y a tocar. Venga, que la gente quiere atacar. Vale, hoy habéis comido, casi todo el mundo ha comido un poco de asadorilla que se debe también a Rosario Valdés, mi abuela Asario. Una de las mejores asadorillas del mundo. Por lo menos receta única. Muchas gracias. A ver, me quito de aquí. ¿Cómo no? ¿Me voy para afuera? ¿Me voy para afuera? ¿Y aquí? Ahora voy. ¿Qué tengo que comprar? A ver, ¿qué tengo que comprar? ¿Qué tal? Yo cobro. Es más caro. ¿Qué ruido no vayas a cobrar de verdad? Será fácil. Aquí. ¿Qué ruido no vayas a cobrar? Sí. Es más caro. Pero... Gracias. 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 Diego va a hacer el matilde de Carolina. Eso me deja, ¿eh? Eso no. Yo te dejo. Sí. Paco. 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 ¡Gracias! 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 Si te gusta que me sigo llendo, me queda bajado en la caja. Me encanta eso que la moda, eso de una res que me lleva a llorar. Tu padre me dé la vaca de mi amor, no me encantaré conmigo, no me encantaré conmigo, no me encantaré conmigo. No me encantaré conmigo, no me encantaré conmigo. 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 No me encantaré. No me encantaré conmigo. 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 Gracias. 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 Lo que da una transición en este Canción y Canción. Jesús, llamando a Lorena porfa. Venga. Lore. Ya viene. Ya viene. Bueno. Ahora esto es una pequeña sorpresa. aquí Esteban volado al Rabel y no sé si vende a Lorena no sé a ver, dejármela, dejármela que venga bueno, algunos sabéis que a mí me gusta Faimino y Cansado así que si esta tarde tocamos alguna canción que no tenga ni puta gracia, vosotros aplaudís porque se va a estar aquí mejor que delinquiendo ¡Vamos, Lorena! ¡Venga! A ver, a ver Paco, ¿cómo vas? Ya va, ya va Déjame, déjame un poquito ¡Va! A ver, espera, que ya viene, que ya viene, vale Ya, ya, ya viene Ya viene Bueno Bueno A ver Aquí Lorena y Esteban 3, 2, 1, 2, 0 2, 3, 2, 1, 2, 3 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1 alled Esto es el directo, ¿eh? Hombre, supongo Pues el directo A ver, rapí, Lore Ya me decís, ¿se me oye o no? Ya, ya, ya Bueno, como salga, me perdonáis, ¿no? Que no lo vengan, me cago en No, no, ya, ya De la fantasía He oído un cuento y un sol Lí todos vivan hoy En paz yo no sé Lo sueño de mí Que son siempre libres Con el olor Que vuelan hoy En mi palito En mi palito En mi palito Lo sueño de mí Que son siempre libres Con el olor Que vuelan hoy En mi palito 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 Nunca Entonces, bueno, pues se lo dedico a él Que seguro lo hubiese agradecido que hubiese cantado Gracias a todos por venir Gracias Gracias a Esteban por el curro conmigo Y a mi hermano que soy el culpable de que hoy cante Porque no pensaba cantar Era una paliza impresionante Bueno Vamos a tener ahora la suerte De que toque para vosotros Paco Cosío Aquí un burriego, señores No, 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 no No, 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 no Porque la existencia es todo Una vez no No, 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 no ¿Qué es lo que está aquí? ¡No! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Van a salir también a estos escenarios Voy a empezar Todo lo poco que sé se lo debo a Esteban Que está aquí Y de verdad que muy agradecido Y voy a empezar con esta Jota La Pernilla Que espero que sea del agrado de todos vosotros Buenos días tengan todas esta noble compañía Que yo quiero sequiales con la Jota La Pernilla No voy por agua ni por arena Voy por los ojos de una morena De una morena linda y salada Que lleva ojos de enamorada Una vieja muy revieja Más burra que los demonios He hecho huevos a una burra Y la burra saco pollos No voy por agua ni por arena Voy por los ojos de una morena De una morena linda y salada Que lleva ojos de enamorada La mozúcar de escobedo Son bajas de escobedo Son bajas y barrigudas Cuando suben escaleras Tiran pedos como burras No voy por agua ni por arena Voy por los ojos de una morena De una morena linda y salada Que lleva ojos de enamorada Los pastores de pernilla Bailan con escobas solas Y a las escobas les dicen Salgan a bailar señoras No voy por agua ni por arena Voy por los ojos de una morena De una morena linda y salada Que lleva ojos de enamorada Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Como sé que mis compañeros Son un poquito cortes Son reacios Al cantar unas coplas Pues Yo me he dedicado a preparar unas Con este tema Ahora voy a ofrecer Pues una de las danzas tradicionales De nuestra tierra Que creo que todos conocéis Es como la danza del pericote Adaptadas Algunos me acaban de decir Que están muy altos Pero la nota que tengo que cantar Es así Porque si no La cosa no queda bien Va para todos vosotros Coplas a ritmo de pericote Una vieja en un corral Tiro un pedo y mato un culo Luego dicen que las viejas No tienen fuerza en el culo Si me gusta usted Me gusta usted Me gusta usted Si me gusta usted Me gusta usted Me gusta usted Con ciento cincuenta viejas Tengo cercado mi huerto La respuesta pudo afuera Para que no caguen dentro Si me gusta usted Me gusta usted Me gusta usted Si me gusta usted Me gusta usted Me gusta usted Si me gusta usted En mi casa la alegría Es algo muy natural Es algo muy natural Que si vienes algún día Te recibe antes de entrar Si me gusta usted Me gusta usted Me gusta usted Si me gusta usted Me gusta usted Me gusta usted Me gusta usted ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Tira pues igual no El día de lo de Esther Me dice Me dice El día de lo de Esther Me dice Jotas a lo pesado Y a lo ligero Y a lo ligero del Valle de Polación Con esto me despido Y a lo ligero del Valle de Polón 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 Es un�도 ¡Se vate de es? Al alto cielo subí a confesar como un santo Y me echó de penitencia que no te quisiera tanto Y me echó de penitencia que no te quisiera tanto Y me echó de penitencia que no te quisiera tanto Y me echó de penitencia que no te quisiera tanto Y me echó de penitencia que no te quisiera tanto